¿Cómo están amigos? Qué gusto, como siempre, saludarles en este nuevo video, el premio del compromiso entre Guadalajara y su visita a la Perla del Pacífico, al cuadro de los Cañoneros de Mazatlán, en esta segunda oportunidad en su historia que Guadalajara visitará la cancha del nuevo Estadio Kraken y donde tendrá que salir por todas las canicas, no hay más, no hay otro camino que pueda tomar esta historia para Guadalajara y que le deje un beneficio y la posibilidad de avanzar a la siguiente etapa. De eso vamos a platicar en este video. ¿Con qué se va a enfrentar Guadalajara? En el partido de este viernes entre Chivas visitando a Mazatlán en el Estadio Kraken de allá del puerto mazatleco del puerto sinaloense. Agradecer por supuesto a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y los que activan la campanita, activan las notificaciones dando clic en la campanita. Comenzamos, esto es Fútbol con Cerebro, ya entrando en la recta final de este torneo Apertura 2021. Ya hablábamos en un video anterior y que publicábamos a inicios de esta semana, los escenarios a los cuales Guadalajara se tenía que enfrentar para pensar en que las opciones de clasificar podían seguir vigentes. Todo lo que hablábamos en ese video se dio. Se tenía que dar un empate a mitad de semana entre Pachuca y Atlético de San Luis, a pesar de que el partido tuvo un sin fin de llegada, sobre todo en la segunda mitad, se dio el empate. Se tenía que dar un empate o derrota de los Pumas la noche de este jueves, se dio el resultado que necesitaba Santos Laguna de Torreón, ganó en la casa del equipo universitario y limitó sus aspiraciones. Ahora, para Chivas viene lo más importante, que es cumplir lo que le corresponde, ganar su partido de esta noche ante el equipo dirigido por Beñat San José. El punto es que Chivas se va a enfrentar a uno de los mejores equipos jugando como local en lo que va de la actual campaña. El equipo mazatleco, en ocho partidos, jugados en el estadio Kraken, suma cuatro victorias, tres empates y una sola derrota. Una sola derrota es la que acumula este equipo, trece goles a favor, once en contra, si bien es un equipo que no marca tanto, sí recibe una buena cantidad de goles. Estamos hablando también de que Guadalajara atraviesa una crisis en cuanto a la generación de oportunidades y sobre todo la definición. Chivas no hace goles, le cuesta mucho trabajo. Los números de Chivas, jugando como visitante, los revisamos. El Guadalajara de ocho partidos solamente ganó uno, amigos. Solamente tiene una victoria en ocho salidas, cinco empates y dos derrotas. Tiene a su favor el siguiente punto. En estos ocho partidos solamente recibió tres goles. Defensivamente, Chivas cuando juega fuera se vuelve un equipo sólido. Cuando más goles tomó fue en la última salida ante el cuadro de Tigres que le marcaron dos. Y anteriormente ya había recibido uno solo. Tres goles en contra es lo que tiene Chivas cuando juega fuera del estadio Akron. Cuando hace lo propio también, marca todavía menos. Solamente tiene tres anotaciones jugando en calidad de visitante. Estos números no le favorecen a Chivas. Que con Marcelo Michele año ya hablábamos de lo que ha sido su gestión. Con siete partidos dirigidos por parte del técnico ya no interino. Ya le quitamos esa etiqueta que le había puesto el propio Ricardo Pelaez. Y que se encargó de machacar y de dejarla bien clara esa etiqueta. Esa calca por decirlo de alguna forma. Bueno, ya se la arrancó Ricardo Pelaez y a Mauri Vergara. Ahora Marcelo Michele en siete partidos solamente tiene una victoria. Eso también nos habla de que el panorama no es favorable para el Guadalajara. De cara al compromiso de esta noche. La alineación, amigos, que pudiera presentar Marcelo para el compromiso de esta noche. No se aleja tanto de lo que ha sido el cuadro rojiblanco en los últimos partidos. Se espera. Bueno, por supuesto, hubo modificaciones. Y habrá modificaciones obligadas. Obligadas, todas ellas, son dos variantes. Obligadas las salidas de Antonio Briceño y también del lateral derecho, Carlos Cisneros. Quienes no estarán en este partido. Pese a que viajaron con Chivas a esta expedición a Mazatlán. Acompañaron al grupo. Pero no juegan por acumulación de tarjetas. Sumaron cinco tarjetas amarillas. Atención con ese punto. Esto porque Alejandro Mayorga también tiene cuatro. Y si juega en este partido y recibe otra, tendrá su quinta y se pierde el partido de reclasificación siempre y cuando Chivas avance. El once probable para el partido de esta noche con Raúl Gudiño. Con la línea defensiva conformada por Isaac Brizuela. Como lateral por la derecha. Los centrales, Irán Mier y Tiba Sepúlveda. Son lo que se prevé que pudieran salir para esta noche. Y Miguel Ponce en la lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha. Cambio obligado. Fernando Beltrán aparecería en esta zona del campo. En virtud de que se lesionó en el partido ante Tigres. Ya lo habíamos hablado. La morsa Sergio Flores. De tal manera no estará este importante futbolista en el esquema. Importante en el esquema de Marcelo. Porque no lo había sentado prácticamente en lo que lleva de gestión. Así que el nene Beltrán en esta zona del campo. Con Jesús Molina como interior. Que lo vimos pisando más del área rival. Y también con Alan Eduardo Torres. Aquí la duda viene para Marcelo Michener. En la cuestión del ataque. Se prevé que por el lado de la izquierda aparezca Jesús Angulo. Por el lado de la derecha el chino César Huerta. Y en punta Ángel Saldívar. Hoy puede ser ese día diferente en el que Chivas decida jugar con un centro delantero. O bien que juegue el chino Huerta en este sector. Y acá pueda abrir a Carlos Uriel Antuna. Ahí volvería a mantenerse este esquema. Donde Guadalajara no presente un centro delantero. Siga aferrándose a generar un cúmulo de jugadores en esta zona del campo. Y generar superioridades para con lanzamientos a los extremos. Que son los que buscarían las superioridades en el mano a mano. Y tratando de imponer sus condiciones. Con un equipo que suele cerrarse. Por supuesto también defensivamente. Le puede generar cuestiones interesantes. Ya veremos. Me parece que ese puede ser el once. Que presente Guadalajara para el compromiso de esta noche. En la cancha del Estadio Kraken. El duelo que arranca en punto de las nueve de la noche. Tiempo del Centro de México. Tendrá transmisión para territorio mexicano. A través de TV Azteca. Está anunciado por Azteca en territorio mexicano. En los Estados Unidos se transmitirá por TUDN. Este duelo para Estados Unidos. El partido arranca a las once de la noche. Hora del Este. Y ocho de la noche. Tiempo del Pacífico. Es una hora menos en el área del Pacífico. Con este cambio de horario que acabamos de vivir. Apenas hace una semana en México. Con el centro de los Estados Unidos. Es una hora también. De diferencia. Y con la zona de la costa del Este. Son dos horas de diferencia. Así que, pues, el panorama, amigos. Ya más o menos conocemos qué es lo que vamos a ver para el compromiso del día de hoy. Y esperemos que Guadalajara logre el resultado. Muchos de ustedes se han manifestado en contra, no todos, por supuesto, de que Chivas no clasifique, de que no avance a la liguilla. Y tienen muy válida su razón por el hecho de que este sistema premia la mediocridad en lo futbolístico. Y el hecho de que Chivas avanzara y contendiera con suerte por el título, haría parecer de que las decisiones que se han tomado hoy por hoy, sobre todo en la última semana y en los últimos meses, da la impresión de que todo camina perfecto en Guadalajara y se han hecho las cosas bien. Muchos creemos que no es así. El tiempo lo dirá. Mucho éxito, amigos. Que pasen un excelente viernes. Gracias. Pásenla bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.